Una voz grita, con él, oh Dios, unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús llorar siempre sin desfallecer. Chalón, Beto, paz y vida. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Portones, alzá los vinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Portones, alzá los vinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. En la locura, donde la mañana, da a los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha, que el ángel dice, Cristo resucita. Como quieren las venas de mi cuerpo, ser música, ser cuerdas de la lira, y cantar a salmodear como los pájaros, en esta Pascua Santa la alegría. Mirad cual surge Cristo transparente, en medio de los hombres se perfila, su cuerpo humano, cuerpo del amigo, deseado, serena, compañía. El que quiera palparlo, aquí se acerque, entre con su fe en el hombre que humaniza. Derrame su dolor y su quebranto, derriendas al amor su gozo diga. A ti Jesús, ungido, te ensalzamos, a ti nuestro Señor, que depositas, tu santo y bello cuerpo en este mundo, como en el campo se echan las semillas. Amén. Cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios, todas mis puestes están en ti, aleluya. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Japón. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios, todas mis puentes están en ti. Aleluya. Como un pastor, el Señor ha reunido su rebaño. Aleluya. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, y el Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un pastor, el Señor ha reunido su rebaño, aleluya. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos, aleluya. El Señor reina, tiembla en las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible, Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú estableciste la rectitud, tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Os lo aseguro con toda verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os lo aseguro con toda verdad. El que cree en mí, tiene vida eterna. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquemosle diciendo, Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible, y muéstranos la bondad de Dios Padre. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por la discordia, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final, y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor. Señor. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios, y por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor. Señor, concédenos, ya que nos has librado de las tinieblas del error, que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.